El buen funcionamiento colectivo es indispensable para sacar adelante partidos importantes como los de una final y a eso apostarán Santiago de Cuba y Artemisa el próximo 15 de mayo. Sin embargo, en los momentos más complicados del choque, cuando el juego no fluye y se torna trabado, suelen aparecer las individualidades, las figuras que tiran del carro y marcan las diferencias. Por los gladiadores habrá que seguir con atención a un hombre que se ha robado los titulares en el torneo Apertura, el atacante Yasnai Rivero. El futbolista de Guanajay fue una pesadilla para las defensas rivales y con sus 12 goles se consagró como el máximo goleador durante las 14 fechas disputadas. En la final, como todos saben, el equipo de Santiago va a prepararse primeramente en presionar a los jugadores más importantes del equipo de Artemisa. Yo soy la referencia arriba, yo sé que va a ser un partido súper, súper difícil y que voy a tener mi marca feria encima de mí, pero yo estoy bien preparado y voy a dar todo lo posible por tratar de anotarle y si no anoto, dar lo mejor de mí para ayudar al equipo en lo que pueda y a ver si podemos traer el campeonato para acá para este mes. Otros nombres importantes en la plantilla de Reinaldo Bahía Torres son los de Ayán Pérez, Romario Torres y Osniel Ramos. Mientras, por los Diablos Rojos, los focos estarán en el polivalente Cristian Flores y el ariete Jorge Villalón. Solo resta esperar porque este domingo a las 4 de la tarde se decide el campeón del torneo Apertura de la Liga Nacional de Fútbol. New Catalan con Villafranca, Noticiero Nacional Deportivo.